Bueno, hace unos días, por su parentesco con el heliántemo, o Rock Road, el floral 26, una de las flores más hermosas de los doce curadores de Bach, la Camellia sinensis tiene las mismas propiedades. Hace días, como no se me va la tos y no se me va la tos, voy a apagar el incienso, no se me va el bronco espasmo, hoy por fin se pudo abrir la casa un poco, llovió toda la noche, salió el sol, se ve que se estaba casando una viuda, y releyendo un poco y reescuchando a esta brillante mujer que hizo el trabajo sobre eco, dice en una de las partes de los mitos, que los dioses nos quitan algo, cuando se abre la caja de Pandora y queda solamente la esperanza, salen todos los males, entonces, dice que los dioses, los dioses míticos, les arrebataron al ser humano, no solamente que visitan a los hombres y mujeres y niños en silencio, sino que les quitan el habla, no podemos hablar, oh casualidad, yo no podía hablar, porque me ahogaba literalmente, anoche fue una noche muy embromada, entonces al nacer el silencio, nace el conflicto, porque las palabras curan, hablar con ustedes cura, contar cuando viene alguien a consulta de lo que sea, terapeutas florales, sanadores, imposición de manos, que el liántemo es como la imposición de manos, ahora lo vamos a leer, y tiene mucho que ver, les sugiero hacerse una tetera de té, si es té negro, yo tengo twinings acá, miren lo que es esto, té de hoja, el morning breakfast, el ilex en, ay, camellia sinensis, un buen baño de té, preparar un vaporizador con dos esencias florales y té, una sería aspen, para sacar todos los muertos que se quedaron en la casa, y que andan realborotados, o andan muy alborotados, desde que Rosa vino a limpiar su cuarto, no es que yo no lo limpiara, pero Rosa cuando limpia, limpia, es decir, se me volcó todo el té, se han movido las energías, si yo pensaba, bárbaro, inclusive una profesora brillante, Adriana Dayoso, me mandó un mensaje, me dice, ¿cómo andás, fallaron? Siempre usan mi tercer nombre, que no está en la cédula, uno de estos días voy a dar la credencial y la libreta de matrimonio, se los voy a mostrar. Entonces, a mí se me ocurría, no todo el mundo cree, o puede pagar la terapia floral, porque hay que seguir con el paciente, como dice Claudia Stern, uno le da un frasquito para paliar lo que te está desbordando en el momento, yo me hice un frasco con huilo, porque me di cuenta que no aguantaba más el dolor, no me duele más la espalda, pero ahora no puedo respirar. Entonces, la enfermedad es un mensaje sagrado. No, no me gusta eso decir, ay, lo que pasa es que no podés hablar, porque se te atragando algo, y tenés un conflicto. El cuerpo estaba queteado, y yo, en todos los seres humanos, yo estoy convencida, porque empezaron a pasar muchas cosas raras, me di cuenta ayer, de que vino Rosa, que le está pasando exactamente lo mismo que a mí, pobre mujer, espantoso, internada, con suero, con el dolor de la pierna, que apenas se puede caminar, no, quince días sin medir, no saben lo que la extrañé, vino el sábado, el sábado o el lunes, ahí no me acuerdo, no me puedo acordar, y Paul logró arreglarme la aspiradora, yo no le puedo decir la cantidad de pelo, de perro, pelusa, los colchones, las colchas, yo logré respirar, este, dejando de lado, que me fui para arriba, hoy vino, Sergio, amoroso, mi vecino, picó todo lo que era el baño, hongos, y hongos, y hongos, de un día para otro, era algo, es algo impresionante, no pudo empezar por afuera, cosa que se, ya estaba comprada ayer, el protector para paredes, sol abundante, veranillo, para hoy, llovió toda la noche, se dedicó a la parte de adentro, y los hongos son cosas vivas, y yo me bañaba en el baño chico, ya prendí el calefón del baño grande, pasa que para mí un calefón enorme, gasta un montón, y como este baño, comunica a la cocina, usaba el calefón para no tener dos calefones prendidos, muy bien, me puse a pensar que acá anda removido el muerto, el señor con que se le ha invadido su espacio, su cuarto, ¿se acuerdan que yo empecé a grabar en el cuarto? se me rompió la, en la computadora nueva, se me rompió la, lo que es el, ay, espera que no me acuerdo, la lente para grabar, Cyberlink UCAM, la UCAM, recién había comprado la computadora, el hombre no entendía lo que había pasado, me la arregló gratis, estaba esta chica amorosa, Vanessa, acá, este, que se llevó unas cartas que a mí no me sirvieron, unas cartas vice versa, hice tres horas de grabación, se perdió la grabación, aparecía, toda la grabación en documentos, y no existía, salí del cuarto, indudablemente estaba incómodo, es divino el cuarto del fondo, piso de madera de arroba antigua, el aire acondicionado, el ruidito del perrito de abajo, pero hay sol en la mañana, silencio, es increíble, nos guste o no, los muertos se quedan en la casa, es su casa, como es la mía, así que por lo tanto, en vez de, yo estoy tomando un floral, un floral, un floral gorse, para el agotamiento, que también nos pusimos en contacto con mi profesora, porque ustedes saben que son tremendamente efectivas en las plantas, una planta está medio chauchona, uno le pone hornbeam, el floral 17, y ella crece ahí, el cremátide, no tiene ganas, el gorse, para los cambios violentos, o para esas plantas que ya están mustias, en una poda le damos, este, walnut, le podemos dar, hice una lista inclusive, estuve releyendo a Claudia Stern, los florales son tremendamente efectivos en las plantas y los animales, y si son efectivas en las plantas y los animales, y ustedes ven, que hasta la drácena se me empezó a morir, yo le echaba la culpa al aire acondicionado, me mudé para allá, anoche no podía respirar, me mudé de vuelta para acá, entonces llegué a la conclusión, GOR se da para la fuerza para volver a crecer, plantas recién podadas, jardines, si se te secan las plantas, le pones un poquito de larch, con oliva, etcétera, etcétera, mostaza que devuelve el floral 21, devuelve el nitrógeno a la tierra, pero que pasa, dejando de lado que ahora les voy a hacer la apertura de la, tira de la pisada de la bruja, que increíblemente, estaba en la otra computadora chica, mientras Sergio estaba trabajando acá, hasta las 6 de la tarde, casi noche ya, y me llega un mensaje, me dice, no, no se hace la pisada de la bruja, increíble, supongo que me estaba pidiendo que hiciera, porque fue para dar, no fue en un seminario, muy bien, entonces, estaba pensando, uno no puede ir con, qué tipo de terapeutas hay, todos los terapeutas, que es un acto intuitivo, tenemos una receta diferente para cada cosa, algunos son muy perfeccionistas y muy detallistas, no creen en sí mismos, entonces, no, quieren abordar y solucionar el problema, que puede ser una psicopatía profunda, un trauma de allá lejos, o una necesidad de ser la víctima, o una necesidad de estar en esa situación, porque es la manera que eligió el alma para habitar en esta presencia, no es que somos malvados y egoístas, porque queremos, es la forma de adecuarnos en esa lucha de poder, desde que somos pequeños, hasta que somos más grandes, que somos viejos, etc., que estamos pariendo, que tenemos hijos, que se nos muere marido, que nos dejan, que nos dejaron, o que la dejaron, perdieron el trabajo, cambios, etc., etc., toda la vida, son ciclos, todos los días, son situaciones diferentes, uno debería bañarse en los florales, el secho es tremendamente caro, entonces yo pensaba, hay una mujer, que creó el sistema Saint Germain, que te vende el floral, para el negocio, y para la prosperidad, y para que te vengan clientes, búsquenlo, porque está en internet, dejando de lado, que usa los siete rayos, usa, es muy metafísica, es de Brasil, tiene el ayer de todo lo brasileiro, etc., etc., muy bien, entonces como uno, es tan, tan de solucionar todo, en casa de Herrero, cuchillo de palo, ustedes saben, que yo me preparé, la semana pasada, que no te, ustedes no saben, lo que me ha costado, poder sentarme, no sé, he estado estudiando, horas, pero he perdido, algo, y eso que estoy tomando, serato, estigma, que es para la intuición, pero algo me decía, que, hay como una pérdida, de interés, de parte de ustedes, en lo que uno, les puede ofrecer, no me pregunten, porque, será porque en el hemisferio norte, es el verano, acá estamos, porque estamos acá en el otoño, son diferentes etapas del año, pero, toda la noche soñando, con el dos de oros, dos de oros, Júpiter, en Capricornio, dos de oros, para mí es, pasarla bien, encontrar, espera que voy a buscar, un modosito para la espalda, es el balance, entre el tiempo, el tiempo, el dinero, encontrar un equilibrio, en el placer de hacer, era como que, hice un viaje hacia adentro, me di cuenta, de mucha cosa, que tenía, guardada, de resentimiento, más cuando estoy, transitando la casa 12, y estamos con Quiroño, ustedes también, está con esta alineación, de la luna nueva, una luna nueva, en Géminis, en el hemisferio norte, es una cosa, porque es la primavera, y acá está el otoño, plantamos diferentes cosas, dentro de seis meses, vamos a ver la luna llena, en el signo opuesto, de Géminis, que es Sagitario, entonces, hay todo un proceso, en el cual, hay como un letargo, en lo que es Sudamérica, todo está letargado, quieto, en época de dormancia, lo que yo pensaba era, para resolver, no sólo cómo estamos nosotros, con esa impaciencia, ¿por qué nos guiamos? ¿cómo sabemos lo que les pasa, al paciente? yo uso el tarot, yo uso el tarot, antes que venga, lo usaba antes, yo me recibía, esta pregunta, ¿para qué? tuvieran un buen pretexto, ante la familia, no, me voy a hacer los florales, venían a preguntar, si el marido, las estaba engañando, lógicamente, o si lo dejaban, a Juancito, y a Pedrito, o a María, y se iban con la otra persona, y los florales, ustedes saben, yo les conté una vez, me dijo, no sabe el efecto que a mí, ser un hombre, que no funcionaba para nada, de 55 años, 60, yo tendría, 43, 49, ya tendría 49, ya era abuela, ustedes saben, que la semana me llama, me dice, un milagro los florales, un milagro la receta, que me dio, dejó el 5 de oro, sacó no sé cuántos millones de pesos, el hecho es que se curó, se curó, el espanto cura al mamado, o el susto cura al mamado, muy bien, muy efectivo los florales, muy bien, eso es un detalle de la vida real, pero qué pasa con el lenguaje, el lenguaje cura, cuando nosotros usamos los símbolos del tarot, usamos las cartas, usamos el escribir, el narrar, el que nos escuchen, no el que te escucha así, tamborillando los dedos, sino que te mire a los ojos, te hable, te escuche, te diga lo que te está pasando, o trate de ver lo que te está pasando, te dedique su tiempo, eso ya es un camino, porque las palabras que escuchamos, que nos dicen, son generalmente, las palabras que no nos queremos decir, porque tenemos temor al conflicto, entonces volviendo a todo esto, me di cuenta, y voy a volver a subir el aire, porque se está poniendo bien frío de vuelta, lo que se me ocurrió, es hacer fórmulas, yo supongo que alguien ya la tiene que haber hecho, yo desde que empecé, que me recibí con el doctor Casella, de terapeuta floral, y nunca profundicé, ni en California, ni en Bush, tengo todos los libros ahí, pero para mí Bach, o Bach, es Bach, librano él, elemento aire, este, entonces, cuando hay angustia, se genera un conflicto, ¿por qué se genera un conflicto? esa, esa angustia es nuestra brújula, ¿qué te está angustiando? a mí me estaba angustiando, que estaba como desmotivada, como que sentía que había una barrera, es como que, lo que estaba dando no servía, ¿por qué? porque los florales primero te sacan, hay dos formas en que actúan las flores de Bach, o cualquier, flores de Bush, o flores de California, o lo que sea, o no pasa absolutamente nada, y se te rompe el frasco, te sentís peor, que quiere decir que están muy bien indicadas, es muy difícil autorreceptarse, admitir que uno está en un estado de resentimiento, de ira contenida, la ira es miedo, de crítica feroz, déjeme ver qué más, de incertidumbre, déjeme ver qué más le puse, de impaciencia, yo, impaciencia, no veía la hora que barralara el baño, se me cayó el ladrillo en la cabeza, no conseguía que viniera, hasta que me di cuenta que la casa estaba hablando, no saben lo que fue, tengo filmado en el celular, de un día para otro, como los ácaros, los hongos en la pared, y te me dijeron, sí, claro, yo, mío, pero fue, era como que se reproducían por minuto, la casa nos habla, y estoy tomando vuelo, y estoy tomando olive, por el cansancio, ya voy por el día 13, 12, 13, anoche fue bastante complicado, y no sé qué me está generando, es como que me ahogaran, es como que, me quedé sentada, como hasta las 2 de la mañana, más o menos, con las luces prendidas, no podía parar de toser, directamente, me clomol, ya no, me dieron el, un medicamento, que es hecho con jedera, de poñedra, abrilar, que da un cuadro vagal, que da algo así, que hay mucho cuidado, con los medicamentos para la tos, etcétera, etcétera, y hoy de repente me di cuenta, que la enfermedad, indudablemente, ¿por qué me cortó el habla? Porque hay muchas cosas, que tengo atragastadas, como dicen los dioses, que te visitan con la enfermedad, y te quitan el habla, porque hay muchas cosas, esa es la brújula, ¿qué es lo que me estaban confiando? Y, te pasas, dos semanas, tirada en una cama, sin poder moverte, y tenés que recurrir a los vecinos, no saben, yo ya les creo que les conté, vinieron todos a golpear la puerta, muy bien, dicho esto, yo quiero leerles un poquito, porque es una belleza, el diario, lo que destaca la flor número 12, de Bach, Bach, perdón, porque no es alemán, es galés, son sus bonitas flores amarillas, tú lo lees, y te queda todo el polvito en la nariz, es un helios, el dián te moviene de sol, flor del dios del sol, del griego helios, en astrología, el sol es la valentía, la sinceridad, se da cuando tenés terror pánico, se da cuando te quedas paralizado, es parte del Rescue Remedy, pero lo que dice que andaba Edward mucho tiempo buscando a este último integrante de sus 12 sanadores, que todos tenemos, de los 12 sanadores, que son los 12 signos astrológicos, son la astrología, en los signos, yo soy impatience, totalmente, cáncer, pero en el hemisferio norte, en pleno verano, nada que ver nacida en el hemisferio sur, pleno invierno, entonces sabía que la duodécima planta sería muy importante, después quería encontrar a Gentian, que es el que empieza a decir, ay no, yo no sigo porque no me sale bien, yo en esto no me meto porque capaz que me sale mal, hay un cierto perfeccionismo, hay una falta de constancia en Gentian, que es el floral anterior a los 12 curadores, la genciana, la famosa genciana, que se hacía una bebida llamada genciana, entonces se dio cuenta que todo depende cómo respondemos a la enfermedad, a mí me mata la impaciencia, me devora la impaciencia, no soporto estar enferma y tener que quedarme quieta, muy bien, dejando de lado que hay enfermedades que no te ayudan para nada a quedarte quieta, entonces después de encontrar Gentian en el otoño de 1931, murió antes de la guerra, ¿saben? a los 50 años, permaneció en Cromer durante ese invierno, y allí trató a muchos de los pacientes, aplicado, él era médico y seguía aplicando sus remedios, escribió, no soportaba el ruido de la ciudad, la contaminación sonora, ¿se acuerdan? que previo a esto, previo a este estado de no poder respirar, que ayer me mandó un mensaje, el dueño de la casa de abajo, ahí me olvidé de contestarte hace un mes porque estaba de viaje, ¿cómo estás, está ahí divina? yo pasé 32 días de contaminación sonora, y no pude protestar, yo supongo que todo esto que se me atragantó acá, toda esta flema, y esta tos, es la ira más, todo el polvillo que me tragué, etcétera, 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 muy bien, dice que estaba muy hipersensible, ya, miren que apasionante, yo no sé si ustedes saben que yo no puedo entrar a negocios grandes, y estar con multitud de gente, porque entra en un estado de desesperación, creo que a muchos les pasa, y no es terror pánico, ni nada por el estilo, sus amigos le instaron a volver a abrir su consultorio en Londres, pero él se hallaba en un estado tan sensibilizado, que no podía soportar la contaminación, estoy hablando de 1930, la densidad, y la aglomeración de la gran ciudad, únicamente bajo el cielo libre, bajo los árboles gigantes de Regent Park, allá va Paz, y podía seguir escribiendo su libro, Cúrese usted mismo, en aquella época, fue llamado un día por un paciente, que acababa de tener un shock de vómito de sangre, al posar su mano sobre el hombro del paciente, le apoyó la mano, y le dijo, era una mujer, automáticamente se tranquilizó, y entonces miren lo que dijo, cómo me encantaría encontrar, una esencia floral, capaz de producir un efecto similar, a la imposición de manos, poner la mano, y calmar al otro, cuántas veces, lo primero que hacemos con los hijos, o lo que sea, con un bebé, lo tocamos, o nos golpeamos la rodilla, recién acabo, de llevar puesto el mueble, como venía para acá, y me llevé puesto el mueble de roble, es decir, uno automáticamente, se lleva la mano, miren cómo quedó, es acá el golpe, muy bien, no lo vi al mueble, o se corrió solo, no sé lo que hizo, entonces, un remedio capaz de liberar, a la persona del terror, para que pueda volver a encontrarse a sí misma, y tener valor, busco un remedio floral, porque tenemos dos reacciones, o fight, o atacamos, o huimos, rock road es, querés retraerte, huir, tal es así, que es como una pérdida del alma, tal es así, muchos de los tratamientos, de los estados de la enfermedad, son pérdidas del alma, que el alma es tan sutil, que no se, ustedes no les ha pasado decir, ay me volvió el alma al cuerpo, ya me siento mejor, escuché las palabras que decimos, entonces, buscó un remedio, que sugiriera el oro del amor, oculto bajo las sombras, de la personalidad angustiada, lo encontró a comienzos de la primavera, en la zona calcárea de Kent, esta graciosa planta, el ántemo, es un arbusto rastrero, perenne, en el lenguaje floral, se expresa la unión íntima, en esta planta con el sol, el helián, tenemos que estar dedicado a Santa Isabel, Santa Isabel de Hungría, era una franciscana terciaria, increíble, la única iglesia de Santa Isabel, que yo conozco, está en Salinas, tiene cinco pétalos, ese es el emblema de Bach, la flor de cinco pétalos, fue la que yo les conté, que tuve un sueño, con un hombre, con un cárdigan, parado, en un arrecife, mirando, me miraba, y tenía una flor de cinco pétalos, el helián, temo, se usaba, mire, las flores en forma de moneda, parecen sinceras y sencillas, no tienen garganta, ni revelan propiedades animales, pero tiene estambres, unos estambres, que al acercarte, se les huele ese oro dorado, te quedan en la punta de la nariz, se usaba antiguamente, como remedio vulnerario, contra parásitos, astringente, germicida, porque tiene una enorme cantidad, de taninos, como el té, o como taninos, cafeína, o teína, como el mate, que también en vez de tomar, hacerse un baño de té, o hacerse un floral, como preparé yo acá, le puse olive, le puse gorse, no, le puse el iántemo, y le puse té, o sea que con esto, yo vaporizo, me vaporizo, y todo, voy a armonizar, el entorno, porque para eso es, no tienen por qué tomarlo, lo importante es armonizar, pueden armonizar con rescue, más un floral más, todo depende de las circunstancias, muy bien, sigo, se usaba entonces, medicina como remedio vulnerario, el iántemo amarillo, los taninos, tienen efectos, constrictores, desecantes, momificantes, y conservantes, controlan, y regulan, los procesos, inflamatorios, en los tejidos, al igual que el té, el iántemo, té, 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 chá, en portugués, el iántemo amarillo, es el representante autóctono, de las circunstancias, familia, que precisa mucho sol, y que no crece nunca, en las zonas nórdicas, y frías, y grises, de preferencia, crece el clima estemplado, en las flores de hiperico, o hipericum, o hierba de San Juan, también, que se usa hipericum perforatum, es algo fabuloso, hipericum, o toronjil, o hipericum, son similares al iántemo, también florece, cuando hay sol, son hemostáticas, vulnerarios, la especial relación de esta planta, con la luz, se pone en evidencia, tal es así, que cuando los animales, de piel clara, la comen, como vacas, o ovejas, estos animales, comen la hierba, bajo la hierba, sufren todo, se quedan todo inflamados, apasionante, Paracelso, prescribe la planta, para tratar los fantasomata, los fantasmas, estoy hablando de Paracelso, miren que maravilla, fantasmatas oscuros, ilusiones morbosas, antaño se pensaba, que la hierba de San Juan, recogida 24 de junio, lógicamente, era capaz de aplacar las tormentas, esto es cierto a nivel emocional, ya es que es capaz de detener, y armonizar, y te da una paz, que se te cae el mundo, no es un hipnótico, como el Tilo, o como a ver, como el Emburucuyá, etcétera, etcétera, muy bien, y usted mira Rose, para que nos estás hablando de flores, cuando queremos que nos abran las cartas, porque descubrí, que el el día antemo y el Té, después de leer, estoy leyendo, a Messir Schiffer, produce el mismo efecto, y ni hablar de que, me voy a bañar, y me voy a bañar en Té, capaz que se me oscurece un poquito la piel, Té negro, lógicamente, cuanto más negro mejor, este es Lady Grey, no, si, es Lady Grey, pero si, hay un Té en Uruguay, que se llama Té Presidente, envasado por Carrao, voy a hacerle la propaganda, Té Presidente, que tiene una hoja, a ustedes lo ponen, y se abre la hoja entera del Té, muy bien, sigo, para Celso entonces hablaba, para la fantasmata, las ilusiones morbosas, vamos a ver cuáles eran, las ilusiones morbosas, en la época de Paracelso, antaño se pensaba, que la hierba aplacaba las tormentas, las des, y armoniza las descargas energéticas, caóticas y herramientas, entonces, amadas mías, y amados míos, a rociar la casa, con Rock Rose, con Aspen, que es para los fantasma, esas cositas que les gusta, robando las medias, se sacan una media, y nunca aparece la otra, y las puertas se abren, y se cierran solas, y ven esas sombras, y sienten que los están mirando, no sé si les pasa, o entran en un lugar, y sienten, esa presión precordial, porque una cosa es, no poder respirar, y otra cosa es, tener esta presión precordial, yo no tengo presión precordial, para nada, yo lo que tengo, es un problema de bronquios, es decir, el aire no sale, en el bronco espasmo, se inflaman los bronquios, y no dejan que salga el aire, lo que hace el aparato, es dilatar, contraer, para que pueda salir el aire, no es que te falte el aire, sentí que togas, el silbido, etcétera, etcétera, no sé si se acuerdan, cuando teníamos tos convulsas, cuando éramos chicos, nos sugerían subir un avión, y nos llevaban a pasear en avioneta, muy bien, que usaban mucho el Big Papo Roo, en esa época, o el Vah, o el Eucalipto, etcétera, etcétera, muy bien, sigo, la Camellia Sinensis T, de la cual se obtiene el té, también presenta flores similares al Eliántemo, el té contiene taninos, que curan los tejidos inflamados, por quemaduras, y los eczemas de la piel, entre ellos, la psoriasis, sirven para aliviar la desintería, el cólera, y las inflamaciones intestinales, y ahí vienen los salones de té ingleses, había una peste de cólera, entonces, la gente, bienuda, se iba a los garden, tea garden, a sus casas de afuera, y, hacían los tea parties, dejando de lado que, el negocio del té, fue uno de los negocios, más, más, tremendos de la historia, durante la monarquía inglesa, el boicot del té, fue lo que hizo que la reina, se le ocurriera, empezar a, a tomar té, para estar en contacto con la aristocracia, pero se usaba realmente, a los niños se les daba cerveza, cerveza de malta, porque la malta es un alimento, para que siguieran trabajando, en la industrialización, en los puertos, etcétera, etcétera, pero al hervir el agua, para hacer el té, larga el arbor, se apaga, para no quemar la hoja, y todo el mundo, los cottage afuera, iban y hacían los tea parties, con los cons, y el Victoria sandwich, la reina Victoria, se le, le encanta, era de Aries, la reina Victoria, era, era muy erótica, el erotismo de ella, era fatal, dice que la parte triste del erotismo, decía la reina Victoria, era que te embarazabas, ese es, de ahí viene, el problema del rey tartamudo, le gustaba más, el hacer de los niñitos, que tenerlos, y cuidarlos, tal vez así, que se volvió, adicta a la morfina, para calmar, el parto, a morfina, u opiáceo, lo que sea, la guerra del opio, con la India, porque no soportaba, el dolor de parir, muy bien, pero, le gustaba, como se hacían las niñas, entonces, ella, era muy por las cosas dulces, vos querías comprar, a la reina Victoria, combinale cosas dulces, era un delirio, por las cosas dulces, y invitó, el usar, el azúcar, en esa época, era para, la dueña de casa, y de ahí, le llaman el Victoria Sangre, supongo que se lo hizo una empleada, y, es que es, ni siquiera es un bizcochuelo, porque el bizcochuelo, es originario de Italia, no es una receta inglesa, es una torta, con manteca, con huevos, con ralladura de limón, con vainilla, y adentro, no había dulce leche en Inglaterra, una marmelada de arándanos, de ciruelas, alguna marmelada ácida, con un poquitito de azúcar impalpable, que vendría después, porque el azúcar era prohibitiva, tal es así, que la dueña de casa, las casas aristócratas, tenía la llave para el té, y para el azúcar, era prohibitivo, el oro blanco, muy bien, el cólera, entonces al combatir el cólera, se dieron cuenta del negocio del té, y ahí vino Mr. Twining, porque el té no se permitía a las mujeres, comprar el té, era moneda de cambio, se inventó el reef, que yo creo que se nos conté ya, el barco más rápido, que trajera de la India, por Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el té, y ganó el reef lógicamente, porque las hojas de té se fermentaban, y Twining se inventó el primer negocio de té, Mr. Twining, allá, Lady Grey, etcétera, etcétera, Earl Grey, le ponía Earl, es un título, el que tiene bergamota, y las mujeres podían comprar el té, pero estaba prohibido, estaba prohibido, que las mujeres fueran a comprar el té, era cosa de hombres, muy bien, sigo, estamos hablando del té, entonces al igual que la hierba de San Juan, el té negro despierta los espíritus vitales, eso sí, no te deja dormir, y no paras de hacer pis, te puedo asegurar que es un diurético increíble, y aleja las sombras, algo así como el mate, el Ilex paraguayense, pariente del floral número 15, el Holly, te me dirán, Rose, estás tomando té, estás tomando mate, hoy no dormís, no pierdas cuidado, que ya está lavado el mate, entonces, si vamos a, todos morimos en lo que viene de Europa, ¿no es cierto?, el Holly floral número 15, ¿por qué nos hacemos un extracto, un arrobor de hierba de palo, acá tenemos hierba en polvo, o de tres cucharadas de hierba, en un litro de agua, lo colamos, y hacemos, es Ilex paraguayense, que es el Holly, o Ilex axifolia, hasta tiene la misma flor, es nuestro Holly, pero como viene de allá, a nadie se le ocurrió hacer, ¿y qué hace el mate?, el mate, o Ilex paraguayense, al igual que el té, congrega, lógicamente que es el, saben que el floral número 15, es para los celos, la persona que está, sospechando, que hay envidia, etcétera, etcétera, es la persona que está con celos del hermanito, que no soporta el éxito ajeno, es un catalizador, al igual que White Road, es el que te detecta, lo que le pasa a la persona hiperactiva, son celos que te abruman, es como una envidia, en los celos tiene que haber una relación sanguínea, hermanos, padres, hijos, el esposo, la pareja, lógicamente que uno tiene derecho a tener celos, pero ya, cuando el monstruo de los ojos verdes te atacó, ahí son las cosas, no hay dolor más tremendo que los celos, y no hay duelo más brutal que la envidia, que no son la misma cosa, en la envidia puede envidiar al que nunca viste en tu vida, en los celos tiene que haber un vínculo, algo vinculante, algo que se ha roto dentro de la palabra dada, lo no dicho, lo no manifestado, no tengo tiempo para hablar contigo, nació un nuevo hermanito, traen un, hasta para darle al perro cuando llega un bebé a la casa, por eso, yo soy una hincha fanática, de que deberíamos hacer un extracto, de ilex paraguayensis, el oro de los jesuitas, que por un tiempo lo prohibieron, porque, y lo prohibieron precisamente, porque te mantenía tan vital, que los españoles explotaban, mírenlo en la misión, la película La Misión, creo que con Robert De Niro, es como explotaban, como el mambeo de la coca, explotaban a las personas, a través de la energía, que te daba K.A., la yerba mate, muy bien, entonces estos espíritus vitales, y aleja las sombras, ya no quedas asombrado, dejando de lado, que te puede dar, cuidado con el té, denle suave, yo puse, y se los voy a mostrar, un sobrecito solo, de, acá está, de Lady Grey, para esta tetera entera, ¿por qué? primero, porque lo hice hace, una hora más o menos, no, a los tres minutos, hay que sacar el sobre, hay que, o sacar las hojas, o dejarlas en, esto tiene un colador, esta tetera, espérense, se la muestro, para que las hojas, no queden en contacto, con el agua, porque largan, las curmarinas, o el efecto, te sobre excitan, pierden su, hay todo un ritual, mal con el té, que es tremendamente apasionante, el saquito de té, inclusive, lo dejan tres minutos, después se lo ponen, sobre los ojos, sobre la cara, no saben, como le, vieron cuando uno tiene, está todo irritado, lógicamente, no se lo pongan hirviendo, lo dejan enfriar, como el té de manzanilla, como el té, de lo que sea, de saquito, se lo ponen en la cara, y yo no les puedo decir, se usa para teñir telas, no saben lo que es, muy bien, y tengan en cuenta, que el, hay como se llama, lo que nos daba, el, mate amargo, el, no, hay como es cuando se hierve, la hierba, se pone la hierba, dentro de la leche, el, el, el té de hierba nuez, espérenme un poquitito, bueno, me queda en blanco, se le da a las madres, para que lacten, para que tengan más leche, el, ay, por favor, lo tomamos, se pone la leche a hervir, se le pone tres cucharadas, cuatro de hierba, bueno, me queda en blanco, está, pero no saben lo que es, para que te baje la leche, para los que están amamantando, sigo, y según John Wesley, que es lo que fundó, la iglesia, metodista, la verdadera bebida, de los cristianos, los taoístas, consideran la planta de té, una hierba sagrada, es un arbustito, pequeño, con estas, camellias sinensis, con estas flores blancas, con sus pétalos amarillos, júglenlo, y búsquenlo, por favor, y perdónenme el pelo, pero realmente, no es, un tic nervioso, estoy llena de porla, porla, ni el polvillo, que salió hoy, entonces, el hermoso el diántemo, se halla pues, en buena compañía, tiene un aura, que nos habla, de la sagrada fuente, primitiva de la luz, por consiguiente, la esencia, de rock rose, el diántemo, ¿por qué rock rose, porque es como una rosita, que crece entre las rocas, parece ser el remedio indicado, en las urgencias, los accidentes, y las enfermedades, o, cosas repentinas, algunos terapeutas, de Bach, consideran, a rock rose, una especie de protección, para el plexo solar, este plexo nervioso, simpático, el segundo cerebro, como quieran, o el primer cerebro, reacciona a los estados, de terror pánico, y te duele el estómago, y te duele el nudo acá, por eso, vieron que cuando uno habla, con alguien desconocido, habla así, fíjense, en una charla, en televisión, cuando están así, tapándose el plexo solar, o póngase una curita, en el ombligo, cuando sientes que, se te chupan, los cordones energéticos, o el paciente, o el consultante, y quedas así, quedas drenado, quedas con un estado de ira, no soportas a la persona, porque la sombra de la persona, te ataca, o la entidad oscura, por eso no abro más las cartas, ya me pasó cuatro veces, en menos de, a las cinco meses ya, hice una lástima, porque perdí contacto, con una mujer maravillosa, muy bien, entonces, es, el plexo solar, está bien acá, debajo del diafragma, tal es así, que el cedrón, acá está el diafragma, cuando respiramos hondo, esto, acá está el plexo solar, acá está el ombligo, entonces, por ejemplo, el cedrón, no es para el corazón, dilata el diafragma, desinflama el diafragma, como la hernia yatal, entonces uno toma cedrón, pone una ramita de cedrón, pero, no es cuestión de mezclar, todos los yuyos, uno no puede mezclar, para, para, que te excite, y para que te dope, o para que, no, cada yuyito, a su debido, a tiempito, entonces, yo le pongo cedrón al mate, por ejemplo, tengo pasto limón, pasto limón o cedrao, y el diafragma, se desinflama, que es lo que te produce, precisamente, en un estado de tos, te duele acá, de tanto toser, entonces, la sensación, se podría percibir, como un puñetazo, en el estómago, no sé si les ha pasado, una mala noticia, de repente, suena el teléfono, el teléfono, el celular, que a veces, uno no sabe ni aprenderlo, ni abrirlo, no sabe, con qué se va a encontrar, este, no sé si les pasaba, pero antes, cuando sonaba el teléfono, era para avisar, era como los telegramas, generalmente, era para decirte algo, muy embromado, entonces, es como ese puñetazo, en el estómago, que, te cortó, el aire, no podés respirar, por eso se dice, respire hondo, respire hondo, todo va a estar bien, te estás muriendo, o está pasando algo, que te ha desestabilizado, muy bien, se llama, la planta, heroica, entonces, se puede percibir, este, esto que percibe, la persona, como un puñetazo, en el estómago, que puede ser, cualquier cosa, no tiene por qué ser, igual para todos, chocar el auto, o que se te caiga, el, 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 no sé, a ver, el techo de la cabeza, o, o, una mala noticia, lo que sea, se llama, esta sensación, se describe como el puñetazo, en el estómago, pero, por el contrario, se puede percibir, como una descarga, repentina, de energía, te quedas, guau, hay una pérdida energética, y yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, no se sienten, drenados totalmente, ustedes me dan un rose, entonces, solamente nos compramos, el diántemo, o rock rose, no, se compran, un frasquito, preparado, no puro, de rescue, que tiene, el diántemo, y si quieren, le piden, que le agreguen, aspecto, ¿por qué? porque con ese frasco, ustedes van a meter, de ese rescue remedy, un cuarto litro de agua, unas ocho, diez gotitas, del rescue remedy, que tiene, más aspen, que es para los fantasmas, para esa, ¿vieron? cuando uno está percibiendo, algo que tiene, esta sensación rara, de que, la suma se sabotiza, y ustedes rocian la taza, ustedes hacen un método, de aspersión, huelen, va directo al cerebro, y al octavo chacra, que está acá, por donde nos entra, absolutamente, toda la energía, y los pensamientos, ajeno, y ustedes, se envuelven, el campo energético, en una cosa, que es una maravilla, muy bien, sigo, por el contrario, también se puede percibir, como la descarga energía, y la persona, reacciona, de forma refleja, a tu fight or flight, hay un, un retraimiento, derrota, rapidísimamente, el poderoso enemigo, o le salva la vida, al amigo, mediante, fight or flight, es lo que le estoy diciendo, según las creencias indias, el plexo solar, es el centro energético, del abdomen, ustedes que saben yoga, el manipura chakra, manipurna chakra, que está relacionado, con la lucha, y el instinto, de conservación, y el elemento, es el fuego, come my baby, light my fire, que alguien, te prenda tu fuego, el fuego, de la lucha, y no es, para andar peleando, porque tenemos a Marte, y tenemos a Júpiter, que va a querer, que hagamos todo rapidísimo, y ven, lo que quiere la suya, porque también, está esta luna nueva, ahora el seis, creo que es hoy, es seis, no mañana, seis del seis, no puedo creer, dos, cuatro, y cuatro, ocho, mira vos, seis y seis, doce, me da el cuidado, mañana, cuidado con Marte, que anda muy activo, muy bien, entonces, durante sus experiencias, extracorpóreas, porque andaba volado, tenía, entraba a estado de meditación, era un medium total, y cuando están en trance, los mediums espiritistas, que estaban muy de moda, en ese momento, experimentan una sensación, como si se les abriera, el plexo solar, según la descripción, que hacen los mediums, el cuerpo espiritual, sale de este centro, de energía, ligado, al hilo de plata, el famoso hilo de plata, cuando entramos, en una vía, de ayahuasca, un estado de cuidado, con las drogas psicotrópicas, para entrar a estados espirituales, el estado espiritual, no es otra cosa, que volver a reconectarnos, con nuestra fe, y con que hay algo, alguien, llámenle H, llámenle el nombre que quieran, llámenle Dios, Diosa, llámenle Iemanjá, llámenle, no sé, la Pombayira, llámenle Unayú, llámenle lo que se les ocurra, pero, es, es como que, el otro día, me dejaron un mensaje, me dice, yo quiero reconectarme, con mi espiritualidad, es volver a creer, en algo, porque se nos ha devaluado, si Dios te va a ayudar, y resulta que se te muere, un hijo en los brazos, o te quedas sin trabajo, te, creo que no hay comparación, pero, te estás muriendo de hambre, ves como los políticos, están haciendo la suya, no crece en nada, y encima te piden que los votes, como ahora está la campaña política, en el Uruguay, todavía no hay elecciones, pero hay que elegir a los candidatos, y todos te prometen, el oro y el moro, entonces uno está en ese estado, en que, ¿dónde está la espiritualidad? como dice Jung, es, yo no necesito ver a Dios, yo sé, que existe, chau, no necesitas pruebas, ay Diosito, por favor, ayúdame, podemos decir, dame una mano, mirá viejo, no me rompas, más porque estoy harta, tal cosa, que me querés decir, y perdés cuidado, que te va a hablar, o te va a mandar alguien, o te va a mandar una sincronía, que eso es lo que me quiere decir la persona, tú querés reconectar con la sincronía en tu vida, para aprender y hacer, y que las cosas encajen, como un rompecabeza, como un, en tu vida cotidiana, muy bien, entonces este hilo de plata, experimenta dimensiones extrasensoriales, para ello es necesario, estar en un ambiente tranquilo y silencioso, porque si algo rompe esta paz, el médium desprotegido, se encuentra en grave peligro, puede ocurrir, que el hilo de plata se rompa, y las personas, no vuelvan a encontrar el camino, de regreso al cuerpo, es decir, que se muera, creo que muchos muertos, están buscando, el camino de regreso, porque no han cortado, o no hemos cortado nosotros con ellos, porque los evocamos, y los recordamos, son parte de nuestra literatura, son parte de nuestra narrativa, son parte de nuestra vida, los padres, los hermanos, el marido, etc., entonces, es imposible, vamos a seguir vivos, en tanto, seamos recordados, entonces, el sistema cuerpo-alma, puede romperse, en los casos de accidente, también, pérdida del alma, el soul retriever, no es otra cosa, que en las cuatro, chambers, habitaciones, cámaras, que tiene el alma, como dice Lijoldo, hemos hecho un mal contrato, uno es el, 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 podés perder el alma, en el cuerpo físico, que se manifiesta como enfermedad, podés perder el alma, por haber hecho un mal contrato, y bueno, yo me voy a quedar, en esta situación, hay que romper ese mal contrato, porque no crees en tu grandeza, el tercer, el tercer, ambiente, como el corazón, con sus ventrículos, y aurículas, tiene cuatro espacios, y el otro es, la grandeza es el tercero, y el cuarto, es tu generosidad, el dar de lo que sabes, y tu sabiduría, y en esas cuatro partes, es donde el alma se va, que se ve divinamente, una apertura a tarot, donde perdiste el alma, termino con esto, catástrofes naturales, situaciones excepcionales, el pánico y terror, amenazan, el hilo de plata, de los seres humanos, y se puede romper, y nos quedamos desalmados, cuantos de nosotros, nos hemos vuelto de hielo, desalmados, hemos perdido contacto, con nuestra alma, o el alma, me volvió el cuerpo, hacía días, que quería grabar, y no podía, porque primero, que no podía hablar, segundo, que me empecé a cuestionar, y dije, pero para qué, cuando uno se pregunta, para qué, y después me di cuenta, que la sombra, o la realidad, me estaba diciendo, Rose, vos estás viviendo, de las palabras, que necesitas decir, a ese punto, quería llegar, entonces, termina, el artículo, diciendo, que fue tan arrollador, el éxito, de Rock Rose, Eliántemo, búsquenlo en Google, a ver si lo encuentran, seguramente lo conocen, que realmente, yo voy a bajar la cámara ahora, realmente, entró a formar parte, de los doce, curadores, muy bien, yo acá tengo, un relajo, en el buen sentido, antes que nada, qué hizo, qué hace, qué hacemos, cuando preparamos, un floral, yo esta agua, la dejé al sol, había un sol rajante, ayer, entonces, le puse unas gotitas, y regué las plantas, con esta agua, las gotitas que tenía, porque no tengo plata, para comprarme el set, otra cosa, es fundamental, que el terapeuta, no venda, o que diga al menos, si la va a vender, qué receta, está usando, porque si, el terapeuta se muere, se crea una relación, de dependencia, tan brutal, con la persona, la persona, se siente divina, se siente mejor, uno tiene que notar, ahí, ahí sí, pero yo me siento peor, claro, le sacó toda una barrera, de cosas, y se siente peor, porque está enfrentando, la realidad, pero lo que voy es, lo fundamental, es cuando uno, va hacia el lugar, donde te venden, mimos, para los miedos reales, me alcanzará la plata, podré caminar, no podré caminar, te vende walnut, que es una maravilla, es el protector, del terapeuta, para mí, walnut, no es, es un protector, por excelencia, agarren un hogal, hiervan unas cáscaras, porque ustedes, pueden preparar, sus propios florales, hiervan cáscaras, de olivo, la cáscara del árbol, u hojas, van a tener, esencia de oliva, busquen, como se hierven, se preparan, eso sí, hay que tener, un ambiente muy especial, los stock bottles, que son las botellitas, y por ejemplo, ustedes pueden preparar, hervir las, unas, no las nueces, no van a hervir nueces, cáscara del árbol, de nogal, o el otro, pecana, y al hervir eso, ustedes, le dan un hervor, le ponen una gota, de brandy, o de coñac, para conservarlo, para que no se pudra, pero tienen que mezclarlo, con agua sin gas, o con agua envasada, no agua destilada, después tenemos, Willow, la cáscara de sauce, por favor, de ahí se saca, el ácido acetil, y sí, dijo, y este otro, que ya lo terminé, tenía large, porque no daba más, realmente, y Hannes Sackle, y se me murió, la madre selva, Hannes Sackle, es madre selva, y Centauri, porque había un sometimiento, al dolor, y a la memoria, recurrente, de tiempos pasados, increíblemente, terminé el Hannes Sackle, y la madre selva, que tengo arriba, se me está muriendo, muy bien, lo que yo quería hacer, más que nada, y ahora voy a cortar acá, es la pisada, de la bruja, acuérdense, no tienen por qué acordarse, porque muchos no lo vieron, que en la pisada, de la bruja, que es un, muy antiguo sistema, esperen que trato, de acercar esto, un poquitito, y a ver si puedo, muy bien, déjenme sacar, la casita de pedido, y el drepe, miren, yo con esto había hecho, dado mi tesis, la pisada de la bruja, es algo que ustedes, hacen en la mano, para protegerse, si, así, con la planta del pie, tiene que haber un punto, que es el punto del caos, yo inventé una lectura, con esto, esto es muy común, porque esto se une con esto, es que era un poquito, creo que es así, estaba acá, es donde, se encontraban mucho los campos, y esta va para acá, y esta no sé para dónde va, bueno, supóngase que sea así, es como un tetragrama, al revés, espérense que me voy a tratar, de sacar esto, si no, estoy con un drape pen, de whiteboard, esperen un poquito, esperen un poquito, ahora, voy a hacer, billeta de papel, si lo encuentro, muy bien, pero ustedes, hacen esta marquita, la mano, y yo les puedo asegurar, que les cambio un poquito, les protege, es un amuleto de protección, busquen en Google, que hay cantidad, hasta los venden, si quieren, se lo dibujan un cartoncito, y lo llevan en la cartoncita, entonces, en lo que es la apertura, de la pisada, de la bruja, el amuleto, es muy antiguo, tenemos, espérense, que no me voy a acordar de todo, déjenme prender un poquito, en el silso, tenemos el mundo de arriba, y una línea, que nos lleva, al mundo de arriba, abajo, que por supuesto, ahora le vamos a poner las cartas, les voy a mostrar, corto y cero, espérense, déjenme prender, a ver, muy bien, vamos a sacar esto, vamos a sacar el té, vamos a poner las cartas, entonces, en la pisada de la bruja, basada en la runa, Hegel, la runa número 9, es muy antiguo, esto es tremendamente antiguo, es el punto, tenemos la energía espiritual, yo le pondría cero y cero, y acá tenemos, y acá tenemos, la energía, ancestra, porque muchas veces, ahora vamos a ver, dónde y por qué, yo le estoy diciendo esto, y no es el árbol de la vida, aunque parecería, parecería, que es parecido, tenemos esta línea, que es nuestra energía, energía espiritual, bueno, esperen que se los pongo, energía, que vendí hasta acá, energía, espiritual, es con la que nacemos, con la que podemos estar viviendo, con lo que traemos, con lo que heredamos, con lo que vivimos en esta casa, y acá están nuestros ancestros, déjenme escribir, ancestros, ancestros indica la madre, la abuelita, el papito, de toda la parentera, y esto tiene, estas son nuestras raíces, si acá estamos conectados, con el cielo, en este camino, porque somos, imagínense, acá le vamos con una carita, acá estamos para ahí, pero qué, la pisada de la bruja, tenemos una línea central, y luego tenemos una línea, y otra línea, con un punto, que se toque, muy bien, hasta ahí la pisada de la bruja, y todo, bárbaro, pero, qué pasa, nosotros no vivimos, en el mundo que ya vivimos, nosotros vivimos acá, en este presente, en este ahora sagrado, que es la suma, de ayer, ayer, y, hacia dónde vamos, que sería, el futuro, muy bien, pero, qué no es todo divino, estamos acá, en la línea del tiempo, nos creemos, que ayer pasó ayer, y resulta que se repite mañana, o el futuro, es como que tenemos un déjà vu, y decimos, ay, pero yo esto ya lo viví, estamos acá, pero entonces, a mí se me ocurrió, que sí, hay dos líneas, es indudable, que acá tiene que estar, el agua, el elemento, agua, lo emocional, vamos a ponerle una copa, y el agua, y la tierra, riegan la raíz, de este árbol, acá estarían, nuestros pentáculos, nuestra tierra, esperen que lo voy a escribir, el agua, tus emociones, y la tierra, qué es lo que, todo lo que es material, lo tangible, lo que viviste, cómo viviste, qué es lo que te está llevando, a este punto, y aquí estaría, tu fuego, tu energía creativa, que viene precisamente, de tu tierra, que es el dinero, los bienes materiales, si te apasiona, la apariencia, si te lleva, para la creatividad, o simplemente, está alimentada, por tu agua, que ahora lo vamos a ver, y acá, esta agua, se va directo, al campo mental, que son las espadas, acá tenemos, bastos, bastos, acá tenemos, espadas, y la mente, va a tener, una influencia, directa, en nuestra hora, chupando, nuestra agua, nuestras emociones, el elemento agua, las copas, y, de acuerdo, a lo que hemos vivido, nuestra mente, va a tomar, o reaccionar, en esta línea, de vida, que es, fundamental, porque, lo que estamos viviendo, lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, muy bien, entonces, ¿cómo funciona esto? Muy fácil, ustedes tomen, vamos a poner, vamos a tomar, estas cartas, que me encantan, no, la pisada de la bruja, ya que andamos, con la pisada de la bruja, sabiduría de la bruja, ustedes mezclan las cartas, yo les muestro, nada más, por favor, y luego, voy a cortar acá, porque se va muy largo, 21 y 21, y vamos a ver, el tema, cuál es el tema, central, estamos hablando, de un dos de baño, hoy, tú, estás viviendo, en un estado, de incertidumbre, muy bien, entonces, vamos, podríamos irnos, a cualquiera, de estos dos, yo me iría primero, a lo que lo generó, en la línea, en esta línea, que es nuestra línea, vital, hoy, que es la suma, del pasado, y del presente, nuestra línea, horizontal, dejando de lado, que para mí, la vida, es así, nos juntamos, con determinadas personas, nos separamos, nos abrimos, después nos vamos, después nos encontramos, de vuelta, yo no creo, en que la vida sea, si no, no se vería el futuro, vamos a irnos, al pasado, reciente, de esta persona, bueno, el nueve de oros, la persona, indudablemente, satisfecha, consigo misma, hombre o mujer, está pensando, hasta ante la incertidumbre, del presente, de ver, si puede contar, con alguien, para no tener, que seguir sola, arreglándose a la sola, nueve de oros, una persona, que trabaja, 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 pero no necesita, la aprobación, de nadie, el nueve, un nueve, es el ermitaño, el ermitaño, hay un estado, de incertidumbre, y vamos a dejar, el futuro tranquilo, por ahora, pero nos vamos, a ir a ver, cómo está, su estado, energía espiritual, cómo está, su energía espiritual, se me cayeron, dos cartas, el seis de copas, espiritualmente, esta persona, lo que tiene, todo su bagaje, espiritual, está basado, en lo que vivió, de niña, o de niño, o en su pasado, y se me cayó, el as de oros, se me cayeron, las dos, se ve, que fue, muy bien, alimentado, o alimentada, su vida, espiritual, y como, potencial, creativo, un as de oros, y me quedó, una carta, en la mano, acá, que la voy a sacar, no, me quedaron dos, esto vino, de la familia, cuatro de bastos, y, esto le dio, la fuerza, o la energía, a la persona, a nivel espiritual, de la sota de bastos, que tiene, mucho que ver, con la vitalidad, entonces, esta persona, es más espiritual, que material, diría yo, ahora, nos podríamos ir, a ver, sus ancestros, que le pasó, a esta persona, en su vida, y bueno, una persona, que, desvinculada, totalmente, o con ciclos, que ya se cerraron, a nivel, de sus ancestros, acá, no quiere decir, pasaron cosas espantosas, sino, que simplemente, está, desvinculada, o desvinculado, de su, ancestro, de sus raíces, sin embargo, muy saturnino, sus raíces, esta carta, representa, Júpiter, en Capricornio, tiene mucho, que ver, con el poder, desarrollar, su talento, o sea, que ya ha terminado, el ciclo, lo que hereda, esta persona, su tierra, que es increíble, porque estas son, las raíces del árbol, es la, el potencial, de poder, desarrollar, transmitir, enseñar, pero sin embargo, yo lo leo, como que esta persona, jamás, pudo integrar, una manada, ¿por qué? Porque el 10 de espadas, con el 3 de, el 10 de espadas, que rige a Mercurio, a Gémini, la comunicación, y un 3 de oros, a mí me habla, de que indudablemente, o lo único que se hablaba, en la familia, era de trabajo, o que nunca fue incluida, esta persona, y se volvió, tremendamente espiritual, se escondió, en la vida doméstica, muy bien, vamos a poner, una carta más, a sus raíces, y hubo, mucho movimiento, mucho cambio, y con la comunicación, como que, o faltaba, vamos a ver, o bien, había doble discurso, porque ustedes saben, que el 8 de bastos, es, Mercurio, en Sagitario, cambios, doble discurso, no integración, en la pareja, pérdida de la pareja, movimiento, desprendimiento, de los vínculos familiares, el 8 de bastos, es, personas que se han ido, a otro país, a vivir, y se quedaron, siendo hermanos, sin la madre, sin la familia, me suena muy conocido, estos son los ancestros, acá ustedes ven, la influencia de la persona, se ve que espiritualmente, le va bárbaro, comparado con lo que es, porque el amor está como, fue la base, el amor, la otredad, los otros, siempre lo manejó, su vida, a través de la comunicación, del hablar, pero había cambios, era como que no podía fijar, una relación, por cambios, por eso, yo tengo que mirar, primero, el 10 de espadas, muy bien, vamos a ver, su economía, su tierra, todo lo que tenga, que ver con, con la influencia, que tiene, ahora, en su vida actual, y que va a regir, este 2 de bastos, me sale, el 9 de copias, una persona, con deseos, medio ilusorios, o quizá, con una adicción, al trabajo, ahora vamos a ver, no, con el caballo de oro, como que deseaba, deseaba, pero no, concretaba, se quedaba, se quedaba, en el wishful thinking, en el esperar, recuerden, que el 9 de copias, indica, el deseo, lo que deseamos, y no nos animamos, a decir, que genera, culpa, con un caballo de oros, esto, llevó a un estado, indudablemente, de pérdida, de duelo, y a tener, que dejar, a cortar, a terminar, otro 10, a darse cuenta, que no podía, cargar, con muertos, ajenos, o podríamos decir, que la persona, el deseo de su corazón, es, soltar este duelo, desprenderse, pero no está haciendo nada, tiene miedo, a la inseguridad, del futuro económico, y puedo decir más, en su tierra, a esta persona, la marcó tremendamente, una persona, un asigno mutable, de virgo, pero, hay una sensación, de duelo, de traición, y, con el 10 de bastos, que vamos a ver, por qué está ese 10 de bastos, ahí, a nivel tierra, hay una limitación física, tal cual, una limitación física, con el 4 de espadas, un estado, un estado, hasta de depresión, de paralización, que, indudablemente, la mantiene, o lo mantiene, alejado, de lo vincular, que es la familia, otro 10, tenemos todas las cartas altas, acá, vamos a ir entonces, a su agua, qué pasó, en su vida, o qué está pasando, en su vida emocional, un 5 de bastos, la persona emocionalmente, nunca pudo defender, sus puntos de vista, porque, qué es el 5 de bastos, si no es, la lucha constante, entre, hay una definición, muy clara, del 5 de bastos, esperen un poquito, la teña, tan bien detallada, es, entre el, poder, y el, el poder, entre hermanos, entre lo que sea, entre el poder, y el ganarle a otros, emocionalmente, esta persona, nunca pudo pelear, vengan un poquito, a ver si no encuentran, tengo tantos apuntes, que los he perdido, a ver, no lo encuentro, es increíble, cuando uno no se acuerda, de algo, es porque lo está viviendo, es entre la lucha, entre el, el poder, y el, entre algo, o entre alguien, vamos a ver, por qué, esta es su agua, la persona, la persona, siente, que, siempre, tiene que estar, dando examen, sabe, indudablemente, que tiene que, tratar de manifestar, y vivir, dentro del cuerpo, no puede seguir, volada, o volado, la sota de oros, y, aparece, esta persona, siempre, dio la espalda, ocho de copas, piscis, en el, en su agua, a las circunstancias, por, luchas de poder, con cosas materiales, porque la sota de oros, siempre, bajar a tierra, las ideas, y volverlas, dinero, o sea, que emocionalmente, no vamos, al campo mental, qué es lo que, cómo actuaba, su mente, cómo veía, su vida, esta persona, el campo mental, a ver, qué le pasa, bien, el campo mental, esta es una carta, muy embromada, más que nada, es, a nadie le importa, tu éxito, esta persona, sabe, cuáles son sus limitaciones, y esta persona, sabe, que a nadie, le importa, su éxito, inclusive, puede hablar, mucho, de una limitación, mental, real, porque me sale, la carta de acuario, me está saliendo, en el, en un, en el, en lo que son, las espadas, y habla también, de cómo, la persona, puede ser, que esté, con un estado, de, de, ira, contenida, de, enorme, frustración, porque no ha podido, o no puede, por eso, la incertidumbre, porque todo, muere, en el presente, vamos a poner, una carta más, y tiene que ver, con el cuatro de oros, la sensación, del avaro, la sensación, de la energía, bloqueada, a nivel mental, un cuatro de oros, a nivel mental, que también, corresponde, a Capricornio, es como, que la persona, cree, que no se merece, lo que ha logrado, porque el cuatro de oros, es el, es el sol, en Capricornio, se sienta, sobre sus laureles, no suelta nada, hay un miedo, perder el prestigio, a nivel mental, y también, hay como, una sensación, a mí me quieren, por lo que puedo dar, voy a dejar de dar, a nivel mental, tanto tengo, tanto valgo, a nivel mental, esta persona, sabe, que nunca va a haber, un reconocimiento, al esfuerzo, seis de bastos, es el único mazo, que no tiene, al seis de bastos, arriba de un caballo, muy bien, vamos a ver su fuego, su energía creativa, siempre la energía creativa, va hacia el futuro, vamos a ver su fuego, y que viene desde su tierra, atraviesa esta incertidumbre, del presente, y se va, hacia el futuro, y aparece, el caballo, espada, brava la cosa, el fuego, de esta persona, le está diciendo, que tenga cuidado, que tome una decisión, coherente, que no se tire, sin paracaídas, que evite, las discusiones, sin embargo, es una carta, de vivir en la cabeza, la persona, que tiene la respuesta, para todo, responde a Géminis, signo mutable, estamos en el mes de Géminis, si hablamos de tiempo, estamos hablando de ahora, del presente, y eso es muy importante, cuando ustedes tienen una carta, si ustedes están hablando de Virgo, saben que esto pasó, en el mes de septiembre, caballo de oros, la persona de Virgo, es entre, septiembre, octubre, hasta el 20 de octubre, la persona, si está en el futuro, la carta del caballo, espadas, que es desde el 21 de mayo, o 22 de mayo, o 21 de mayo, al 22 de junio, 21 de junio, saben que estamos hablando, del presente, prácticamente, vamos a poner una carta más, de qué se trata, este caballo de espadas, y del ocho de espadas, la persona, no puede, no se anima, otra carta de Géminis, increíblemente, con su creatividad, está sufriendo el efecto colateral, de algo, atrapada, por su propio discurso interno, dos cartas de aire, en su fuego, vamos a ver, por qué está en un ocho de espadas, que es un miedo, a pesar de que se repitan, cosas del pasado, con una sota de espadas, porque se ve que, hay algo, que viene de chusmerío barato, de dime y direte, estamos en Géminis, y Géminis, le encanta hablar, y a la chusmita, de la sota de espadas, le encanta, llevar, y traer, por eso, la incertidumbre, vamos a ver, qué trae la sota, por qué está esta sota acá, ay, espérenme un poquito, se me mezclaron todas, por qué está la sota de espadas, y tiene que ver, con un problema de salud, con un problema de aislamiento, con un problema de sentir, que quiere, no quiere seguir, la persona, en el rol, por algo, empezamos con un dos de bastos, que es un proyecto de futuro, pero con incertidumbre, quién me ayudará, con quién puedo contar, y con un cinco de oros, es como que va a haber, unas serias discusiones, respecto a algo, que tenga que ver, con la exclusión, y esta exclusión, ya viene desde la tierra, de esta sensación, del cuatro de espadas, del diez de bastos, del cinco de copas, y de un deseo, indudablemente, una necesidad del alma, los deseos, son necesidades del alma, que barremos debajo, del alfombre, muy bien, así que va a haber, alguna noticia, algo, que va a hacer, que esta persona, vamos a poner una carta más, de la sota de copas, y el ángel, recién ahí, después que se resuelva, y vea el narcisismo, que envuelve, las circunstancias, porque la sota de copas, si ustedes me dicen, que es un narcisista, la persona, que rodean, esta cháchara, o la misma persona, intuitiva, todo divino, el nacimiento, las cosas nuevas, está, no concreta, se queda en el capricho, yo quiero las cosas, my way, salió un haz de bastos, dos de bastos, haz de bastos, vamos a poner una carta, al dos de bastos, porque está, este dos de bastos, en el presente, con el dos de oro, la carta de mi sueño, el dos de oro, este juggling, este balanceo, este bueno, yo tengo que dedicarme, a mí mismo, a mí misma, me toca a mí ahora, yo tengo que equilibrar, la economía, y ocuparme de mí misma, mi tiempo, otra carta de capricornio, dos de bastos, dos de oros, le ponemos otra, y aparece, el cuatro de copas, o sea que hay un estado, de tedio, de espera, de tedio emocional, de no darse cuenta, de lo que valen las cosas, hay una, hay una intuición, muy profunda, de insatisfacción, hay como un chusmerío, que está dando vuelta, respecto a los gastos, y el siete de bastos, o sea que, tal como vengo diciendo, que yo estoy notando, que hay una energía, medio embromada, en la casa, esta persona, no puede, con las energías, que genera, la competencia, la carta, de la envidia, el duelo, que sienten los demás, que es una de las cartas, más fuertes que hay, porque quieren tener, o no se animan, a tener los sueños, que tú tienes, vamos a ver el futuro, en qué termina esto, en el seis de hoy, la persona, va a empezar a poner límites, si me querés, no me regales migajas, carta de tauro, yo no quiero, lo que te sobra, la persona, va a empezar a exigir, dejando de lado, que el siete bastos, puede hablar muy bien, con el dos de oro, y con el cuatro de copas, de la, de, un ambiente energético, que está presente, que habría que hacer, una limpieza de la casa, vamos a ver el seis de oros, porque está el seis de oros, ahí, como futuro, seis de oro, siempre en la carta, que uno dice, bueno, te van a pedir un préstamo, y generalmente, es el tiempo, y las migajas, que te dan, y tiene que ver, con el diez, tiene que ver, con bienes de familia, tiene que ver, con herencia, tiene que ver, con la casa de virgo, nuevamente, empezamos con un nueve, y terminamos, en un diez, entonces, lo que le está angustiando, a esta persona, es una incertidumbre, tremenda, respecto a los bienes, referiros, a una propiedad, a los bienes de herencia, le podemos poner otra, a la competencia, del mercado, y una, un cuadro emocional, para qué lado, agar, entonces, ustedes me dicen, que divino, todo gárbar, y qué hacemos ahora, yo creo que deberían, juntarlas todas, a las cartas, que sacaron, dejarlas guardaditas, lógicamente, que yo puse, una barbaridad, de cartas, y decir, perfecto, entonces, ahora, en qué resumimos, todo esto, el gran, la situación actual, tres de espadas, la situación de limitación, de saber, saberlo todo, de integrar, la realidad, de lo relacional, ¿cómo va a evolucionar esto? con unas de copas, todo muy lindo, todo muy espiritual, una casita nueva, puede ser, y cuál sería, el desafío, el desafío, empezar a mirar, hacia adelante, siempre, las cartas de bastos, cuando hablan de futuro, son cartas, de éxito rotundo, vamos a poner, unas cartas de tres de espadas, que tiene que ver, precisamente, que no sabe poner límites, las fronteras, han sido invadidas, totalmente, no hay grounding, no hay arraigo, ¿por qué? porque hay un estado, de duda, de incapacidad, de miedo, a salirse, de la comodidad, impaciencia, vamos a ver, este haz de copas, la noche insomnio, me mudo, no me mudo, me quedo, no me quedo, de qué me sirve, lo que estoy haciendo, yo quiero improvisar, algo nuevo, se ve que hay temor, a empezar algo nuevo, con un dos de espadas, hay un tres de espadas, y dos de espadas, y ya salió el cuatro, hablan siempre, de la casa de libra, hablan siempre, de tú, y tus relaciones, y qué pasa, la persona, lo que no puede, en este momento, es dejar de barrer, debajo de la alfombra, y va a tener que usar, el tacto, la astucia, y la diplomacia, porque se la quieren llevar, puesta, hay algo oculto, que esta persona, va a tener que tener cuidado, y en este tres de bastos, sale el caballo, de copas, que de esta timismo, mi amor, respelo, todos los tipos de amor, hermanos, familia, y el tres de copas, chachán, y la última, el as de espadas, hay que hablar, a nivel, de dos, tú, y dos personas más, en total armonía, o tratar de ver la armonía, y si, a ver si no hay una triangulación, afectiva, que debas cortar, y darle espalda, muy bien, con esto, les quería mostrar, lo que iba a ser, en orden, sin sacarles, tantas cartas, que es, lo que me pidieron hoy, lo que es, la, la, pisada, de la bruja, y la última, carta divina, la que más me encanta, nos salió, es el seis de espadas, muy bien, gracias por estar, del otro lado, acá, tejé la mesa tendida, como quien dice, la voy a desarmar, porque a las nueve, viene este señor, y, veremos, en qué queda, o si puede evolucionar, de alguna forma, mi salud, la pared, que se cae a pedazos, que saben, que se, se rompió, tal como dije, porque se movieron, las estructuras abajo, por treinta y dos días, literalmente, se está cayendo, la pared, del baño, muchas gracias,